Bueno, es la primera reunión después de reglamentada la ley 93-93 que hacía... Este año se cumplen 10 años de la promulgación y por una decisión del actual gobernador se reglamentó y bueno, va a tener la primera reunión este Consejo Provincial de Comercio Interior que lo integran más de 40 cámaras de toda la provincia, donde ahí están representados a más de 400 pymes que generan casi la totalidad de la mano de obra de la provincia y va a comenzar a tomar los pedidos que tienen los distintos municipios en la erradicación de grandes superficies. Próximo a venirse a instalarse en la provincia 5 cadenas de hipermercados, coméntenos su opinión. Bueno, yo tengo una opinión particular, yo creo que ya es demasiado, porque vienen a sustituir a los comercios nuestros. Lo importante es que el comercio local tome conciencia que vienen a reemplazarlos a ellos. Hoy un matutino local saca una foto de la peatonal vacía. Bueno, si no se toma conciencia, el centro peatonal de comercio se va a trasladar a estos lugares con una diferencia. Los comerciantes de la peatonal son locales de la ciudad y generan ganancias y la invierten en la ciudad. Ahora, estos hiper que se instalan, la plata se va por el túnel. Entonces, si nos ponemos contentos por un emprendimiento de estos, que viene de afuera, toma 100 empleados, al poco tiempo tenemos 500 desocupados entre reanos. Pero eso tiene que tomar conciencia cada uno de los comerciantes de la ciudad e involucrarse. Los bancos, la iglesia, ya no hay gente que va a misa, va al hipermercado. Los bancos no tienen ninguna cuenta corriente de los hipermercados. Pero, entonces, mal nos va. Lo único que debemos con satisfacción tanto pregonar, hoy ya lo que exponen los hipermercados de frutas, verduras y hortalizas, el 90% lo tienen que tirar, porque la gente se dio cuenta y compra afuera. Gracias. 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 Gracias.